El 27 de febrero es el Día Mundial de Trasplantes y básicamente es un reconocimiento a todo el personal médico y paramédico que ejerce esta labor de trasplantar pacientes en Colombia y en el mundo. Es un momento para reconocer a todas aquellas personas que necesitan un órgano y para estimular a la donación de órganos que es la fuente principal para el desarrollo de nuestra práctica clínica y la labor de tratar pacientes con enfermedades crónicas terminales. En Colombia se hacen aproximadamente 1.600 trasplantes, sin embargo la capacidad de trasplantar es mucho mayor. Los pacientes en lista de espera en Colombia se aproximan a los 4.000, 4.500 aunque los pacientes con enfermedades terminales y necesidades son muchos más. El trasplante que se realiza más en Colombia es el trasplante renal. Aproximadamente en época de pandemia disminuimos los números por lo menos unos 800 o 900 pero con necesidades superiores. Es así como por ejemplo pacientes en diálisis en Colombia se aproximan a 40.000. La lista de espera son todos aquellos pacientes que lograron tener acceso a un centro trasplantador y de acuerdo a su condición médica independiente por órgano entran para esperar literalmente que encontremos un órgano para trasplantarlo. En la lista de espera en Colombia asciende a más o menos 4.600 pacientes si tenemos en cuenta órganos sólidos y tejidos, sin embargo como lo dije anteriormente los pacientes con necesidad de trasplante por enfermedad crónica son muchos más. Esta lista de espera se maneja de manera individual e independiente, es una lista de espera que tiene cada hospital y se maneja de manera transparente para que el paciente más necesitado tanto en órganos vitales como en órganos no vitales acceda a ese órgano disponible en el momento más propicio. Donar órganos es una actitud altruista para salvar vidas. Cada donante de órganos puede dar vida o dar órganos para más o menos 55 receptores diferentes. Esto si tiene en cuenta que cada donante de órganos puede donar corazón, riñón, intestino, pulmones, piel, córneas, huesos y puede beneficiar a muchas personas que están necesitando ese órgano para salvarle la vida, sabiendo que no tienen ninguna otra posibilidad de sobrevivir. Nosotros ofrecemos trasplantes de hígado, de riñón, de pulmón, de corazón, de páncreas y todos los trasplantes de tejidos como implantes de tejido óseo, implantes de piel, de córneas. En general todos los trasplantes posibles desde el punto de vista técnico los estamos ofreciendo en este momento en nuestra institución. Pueden esperar la mejor calidad desde el punto de vista científico, los mejores profesionales con la tecnología más alta y que le ofertan a usted no solamente un trasplante, sino una oferta para que su calidad de vida después de su cirugía sea óptima y regrese a los mejores estándares posibles para que usted tenga una vida normal para su familia y para que se reinserte la vida laboral de este país.